Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaremos siempre Nena, no te vienes en la cama Que en un viaje antes se va a atrasar This is what You say you wanted to, ah Ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, meterte desnuda Me tienes guajado Rapeando en un lunes Bebeando barbudo Borracho y lo dudes Vení en Rubín a su vez Así que yo tuve que Bebe, me enloquecer Te amaré Te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita No te vienes en la cama 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 Gracias.